¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cortoclick. Hoy les traigo el review del Magic 6 Lite, así que comencemos. ¿Qué es lo que trae la caja? Su teléfono, case de plástico, herramienta para sacar nuestro sim, guía de inicio rápido y certificado de garantía, cable de usb a usb-c y su brick cargador con supercarga que bueno no es tal vez una carga de 66 watts pero importante que tenemos 5800 miliamperios en este teléfono como batería así que vamos a tener más que suficiente para todo un día que alguien lo use bastante entonces yo creo que en esa parte está súper bien Honor con este Magic 6 Lite. Viendo un poco el teléfono por fuera tenemos que en la parte izquierda y en la parte superior en la parte de arriba están totalmente limpios en la parte derecha tenemos el botón de encendido y los botones de volumen y en la parte de abajo tenemos su speaker su entrada de usb-c y también su entrada de sim que por cierto es dual sim. En la parte trasera tenemos sus cámaras que viene con una cámara principal de 108 megapíxeles 1.8, un gran angular de 5 megapíxeles 2.2 y un macro de 2 megapíxeles 2.4. En la cámara frontal tenemos que es una cámara de 16 megapíxeles y su apertura de 2.5. En sus dimensiones y peso tenemos que tiene un peso de 185 gramos que la verdad es bastante liviano y tiene un grosor de 7,98 milímetros realmente se siente y se ve un teléfono súper delgado y muy premium también por la parte trasera que tiene un acabado como de cuero verdad entonces es muy rico también sentirlo en los dedos yo creo que es una manera también de utilizarlo sin el case y yo creo que la parte en que no atrae las huellas eso me gusta muchísimo entonces tenemos un teléfono premium a nivel de estética. Este teléfono trae una pantalla de 6,78 pulgadas con 120 hertz y 1200 nits de brillo entonces vamos a tener la verdad es que un teléfono muy bien a nivel de pantalla la verdad es que me gusta muchísimo y yo creo que para ver contenidos que eso es para lo que normalmente lo uso yo está bastante bien me gusta y me ha gustado bastante la experiencia a nivel de pantalla este magic 6 lite viene con snapdragon 6 generación 1 también viene con 8 gigas de ram y 256 de disco interno entre otras cosas este teléfono es 5g y viene con dual sim como les dije al inicio también viene con huella en la pantalla entre otras cosas que la verdad hace que este teléfono sea bastante atractivo el nfc que muchos lo están usando ahora entonces yo creo que a nivel de conectividad estamos bastante bien el sistema operativo está basado en android 13 es el magic 7.2 y la verdad es que he tenido una experiencia bastante positiva en cuanto a abrir aplicaciones y este tipo de trabajos entonces muy bien por ese lado muy bien ahora vamos a ver las fotos y vídeos que hice para ustedes vamos a comenzar con su cámara gran angular que como pueden ver acá la verdad es que tiene muy buenos colores eso me gusta muchísimo de esta cámara tiene buen contraste también en sus nubes vamos a la cámara principal que igual mantiene colores creo que mejora mucho el rango dinámico vamos a meternos un poquito por acá para que vean el rango dinámico que está bastante bien en nitidez también sigue bien y los colores como les digo creo que tiene unos colores bastante bastante acertados la verdad es que si están muy bien me gustan bastante vamos a hacer un zoom acá y mantiene la nitidez eso es algo que me gustó muchísimo de este teléfono la nitidez que tiene en sus tres cámaras acá podemos ver otros zoom y mantiene mucho también la nitidez y los colores yo creo que eso es de notarlo muy bien acá tenemos el vídeo en su cámara gran angular que está también bastante bien a nivel de colores si le hace falta creo que el rango dinámico como podemos ver en las sombras en la parte oscura yo creo que si hay que mejorar esa parte en el vídeo pasemos ahora a la próxima que es su cámara principal y ahí mejora un poquitito mejora su rango dinámico aquí vemos que hace una transición buena del cielo hacia el zacate yo creo que esa parte también es una parte que me gusta del teléfono que lo maneja bastante bien a nivel de contraste y de rango dinámico en su próxima toma tenemos un pequeño zoom que hice por acá mantienen los colores que me gusta y también hace una muy buena transición hacia el cielo y cuando pasamos hacia las plantas o hacia el zacate yo creo que eso está muy bien aquí podemos ver una foto que hice con su cámara macro que está muy bien tiene muy buena definición con las flores y también hace muy buen desenfoque eso me gusta mucho y ahora en esta fotografía podemos ver a la cámara de retrato que está haciendo muy muy buen trabajo la verdad es que me encantan los colores me encanta el desenfoque creo que es un teléfono bastante decente podemos ver acá el desenfoque en la parte del frente como enfoca totalmente al sujeto que la verdad está súper bien su cámara de retrato muy bien acá está la fotografía con la cámara selfie que está bastante bien a nivel de color a nivel de nitidez y está la fotografía sin desenfoque en la cámara selfie y acá está vamos a poner esta la fotografía con el desenfoque que la verdad hace un trabajo bastante bastante bueno me gusta mucho como desenfoca no veo que tenga error al desenfocar las orejas la parte del pelo yo creo que está súper bien esa parte y bastante aceptado de los colores también yo creo que tiene muy buena cámara a nivel de selfie acá les dejo el vídeo con su cámara selfie ok este es el ejemplo de en selfie con el vídeo como lo escuchan como lo ven yo voy a hacer una transición del cielo vamos a ver si es el de transición no se queda ahí bloqueado en mi rostro tengo que presionar la pantalla en el fondo para que pueda hacer la transición al cielo que más o menos pero se ve bastante clarito no sé cómo lo ven ustedes me encantaría saberlo en los comentarios pura vida importante su precio que ronda los 350 a 400 dólares dependiendo de dónde lo compremos por sus impuestos y demás pero yo creo que honor ha empacado un teléfono con muchas cosas buenas por sus cámaras por su estética por su software yo creo que trae cosas muy buenas a nivel de software también entonces no sé qué piensan ustedes me encantaría saber en los comentarios si ustedes ya tienen este dispositivo me gustaría saber qué es lo que más les gusta y si no lo tienen y quieren saber un poco más de información voy a poner toda la información completa en mi página web para que busquen en el blog de corto clic y se suscriban para que les llegue directo a su correo bueno nos vemos en la próxima pura vida gente chao